Manos con gran alegría, un año más, aquí en Madrid celebramos a nuestro patrón, San Isidro Labrador, que en el siglo XII se santificó, dio testimonio de fe y caridad cristiana, cultivando los campos y atendiendo a los pobres. También con una vida de piedad, tomando parte de la Eucaristía y con una gran devoción también a la Virgen María, la Inmaculada, la Inmaculada Almudena, que acababa de aparecerse, cuya imagen acababa de aparecerse, de descubrirse en los muros de la ciudad. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba a suyo propio nada de lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Su gozo es la ley del Señor. Su gozo es la ley del Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende tiene buen fin. Su gozo es la ley del Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos. Pero el camino de los impíos acaba mal. Su gozo es la ley del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Tener paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tener paciencia también vosotros. Manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. Llamamos dichosos a los que tuvieron constancia. Habéis oído ponderar la paciencia de Job y conocéis el fin que le otorgó el Señor. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Así pues, confesad los pecados unos a otros y rezad unos por otros, para que os curéis. Mucho puede hacer la oración intensa del justo. Elías, que era un hombre de la misma condición que nosotros, oró fervorosamente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Luego volvió a orar, y el cielo derramó lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Permaneced en mi amor, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Aleluya. 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 Lectura del Santo Evangelio. Según San Juan. Aleluya. 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 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera aviz, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis, y se realizará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la fiesta de nuestro santo, de nuestro santo patrón, en pleno, culminando ya el tiempo de la Pascua. La vida del cristiano es testimonio de la Pascua, es testimonio de la resurrección de Jesús, de su triunfo sobre el pecado, sobre la muerte. Su vida, la vida del cristiano, en su vida brilla, brilla, ha de brillar la misericordia de Cristo. Él siempre me perdona, nos perdona de todos nuestros pecados. Igualmente, pues ha de brillar la esperanza, la esperanza que da la certeza de saber que, una vez resucitado entre los muertos, como dice San Pablo, Jesús ya no muere más. Y que yo, nosotros, como los sarmientos unidos a la vid, unidos a él, por el bautismo, por la fe, tenemos su misma vida. Tenemos la vida eterna. Este es el testimonio de la vida de un cristiano. Este es el testimonio también de la vida de un santo. En realidad, no son cosas distintas. Cristiano y santo. Santo y cristiano. En los primeros siglos, como sabéis, los cristianos se llamaban a sí mismos santos. Somos los santos. Somos los santos. Así se recordaban que habían sido rescatados, que habían sido santificados por Cristo. Así se recordaban unos a otros que Dios era santo. Y que como santo que era, ellos, hijos suyos, santamente habían de vivir. Y este es el testimonio de todos los santos. Esto es lo que nos recuerdan todos los santos. Especialmente, podríamos decir, San Isidro. San Isidro con otros muchísimos como él. Pero ¿por qué especialmente San Isidro o los santos así como parecidos a él? Pues porque son como más parecidos también a nosotros. Recordamos hace dos años, 2022, se celebró el cuarto centenario de la canonización de San Isidro. Él solo, no, sino junto con San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Felipe Neri. Claro, escuchas estos nombres y dices, es que estos sí que son santos potentes, grandes. Es que son grandes incluso entre los propios santos. Y entre medias San Isidro como una pequeña seta entre unos árboles gigantes. Parece como que no pega. Y sin embargo, el papá de entonces, pues no tuvo ningún problema en canonizarlo con estos, ¿no? Con estos. A lo mejor es que San Isidro no era tan pequeño. A lo mejor, visto desde otro punto de vista, es que San Isidro, en medio de ese grupo, a todos recordaba, incluso a sus propios compañeros de canonización, haciéndose un poco de broma. ¿Cuál es el camino que nos lleva a la santidad? ¿Cuál es el camino por el que en verdad San Ignacio llegó a ser San Ignacio o Santa Teresa llegó a ser Santa Teresa? ¿Qué camino es ese? Nos lo dice Jesús en el Evangelio. Sin mí no podéis hacer nada. Te doy gracias, Señor, Dios del cielo y la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Se las has revelado a los pequeños. El que se hace pequeño como un niño, ese, entrará en el reino de los cielos. Es como una especie de fórmula de canonización, pero acuñada, nada menos que por el propio Jesús. Entonces, los grandes saben que para ser santos deben hacerse pequeños. Igualmente, los pequeños, para ser santos, incluso grandes santos, deben amar su pequeñez. Estamos hablando de una grandeza, estamos hablando de una pequeñez. Desde luego no según el mundo, sino según Dios. San Isidro no perteneció, digamos, a la clase política de su tiempo. No era un hombre de finanzas, un banquero, no era ni siquiera un alto eclesiástico. No era nada de esto. Sin embargo, eso no basta para ser pequeño delante de Dios. Eso no basta para ser pequeño, según Dios. San Isidro, como tantos agricultores de su tiempo y también del nuestro, llevaría las zapatillas manchadas de barro, las ropas impregnadas de sudor, las manos las tendría rugosas, callosas, llevaría una vida más bien pobre. Sin embargo, eso no basta para ser pequeño delante de Dios, ni mucho menos. Uno puede ser muy pobre y también muy soberbio, y estar muy lejos de Dios. Por eso Jesús dice que también hay que evangelizar a los pobres. Se dice, los pobres no se evangelizan, ¿verdad? Pero también han de ser evangelizados. La pobreza, tanto como la riqueza, puede ser una ayuda, pero también puede ser un peligro, puede ser un obstáculo para llegar hasta Dios. La pequeñez, según Dios, esa pequeñez que le permite a Él hacer uso de nosotros, hacer uso de nuestras vidas para sacar adelante sus planes, esa pequeñez que le permite santificarnos, pues es la humildad y la mansedumbre que nos enseña Jesús. Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Podría haber dicho cualquier otra cosa, porque no hay cosa en la que Jesús no nos sea de modelo, pero entre todas se escoge esas, la humildad y la mansedumbre. La mansedumbre y la humildad. Como si con ello nos dijese que todo lo demás está, todo lo demás se consigue, con tal que tengamos mansedumbre y humildad. Si la santidad se mide sobre todo por el grado heroico que se ha alcanzado en las virtudes, podemos pensar en cualquier virtud y preguntarnos si, sin humildad, cualquier virtud llega a ser verdadera virtud. Piensa en la virtud que más te guste, quítale la humildad. ¿Sería virtud la caridad, la reina de las virtudes? Sin humildad, podríamos decir que sería verdaderamente caridad, pues no. La humildad completa, perfecciona, embellece, santifica todas las demás virtudes. Humildad es verse uno mismo tal como es. Ver todas las cosas tal como son, con sus límites y también con sus posibilidades. Es aceptar el proceso de cada persona, el proceso, pues no sé, el ritmo de cada cosa. Mis límites están ahí. Parece que no los voy a superar nunca. Bueno, poco a poco, poco a poco, cada cosa en su momento. Y si no las superas, será porque Dios te quiere santificar en ese límite. Que tener un límite, pues nos cuesta mucho aceptarlo, pero tener un límite no es para nada tener un pecado. Y siempre con ayuda, aceptando la ayuda de los demás, eso también es humildad. Y por supuesto, la ayuda de Dios. Sin mí no podéis hacer nada. Este es el fundamento de la humildad, reconocer esta verdad. Sin ti, Señor, nada de nada. A poco que reflexionemos, pues nos damos cuenta. San Pablo nos ayuda también. Pregunta, ¿qué tenéis que no hayáis recibido? Y si lo has recibido, si lo habéis recibido, ¿a qué tanto orgullo? Paremos a reflexionar. Cualquier cosa de las que tenemos... Ah, no, es que yo esto me lo he comprado con mi dinero. De acuerdo, bien. Pero no lo has hecho tú. Por ejemplo, pueden ser reflexiones, argumentos muy tontos, pero también muy verdaderos. La vida que ahora tenemos todos los que estamos aquí, la tenemos ciertamente, pero no nos la estamos dando a nosotros. Ninguno de nosotros, por más que queramos vivir y mantenernos vivos, nos estamos dando la vida ahora mismo. De modo que yo pueda decir, ahora no, me muero un poquito. Ahora sí, y entonces otra vez vuelvo. No, no es así. La estoy recibiendo. Hemos recibido, estamos recibiendo constantemente tantas cosas de los demás, también, por supuesto, de Dios. Con lo cual, lo natural en el ser humano sería eso. Ser humildes. ¿A qué tanto orgullo, dice San Pablo? Y la mansedumbre estaría, pues, en aceptar el sitio en el que me coloca la humildad. Yo no me doy nada a mí mismo. Acepto ese sitio. Acepto ese lugar, el que me corresponde como criatura. Y ahí, pues, trato de sacar partido a la vida. Hacer cuanto esté en mis manos. Pues esto es lo que hizo San Isidro Labrador. Abrazar su vida tal como era. Y abrazándola, abrazaba a Dios. Y sacarle el máximo partido. Hacer cuanto estuvo, cuanto estaba en sus manos. Esto nos cuesta, nos cuesta mucho. Esto nos cuesta mucho, sobre todo, hay gente que le pasa, ¿no? Dice, mi vida, pues mi vida es tan simple. Tan tonta, incluso. Sin ningún tipo de relieve. Sin ningún tipo de interés. ¿Cómo puede estar Dios ahí? Mi vida es hasta desdichada. Estoy lleno de miserias. Mi vida es fea. Bueno, pues, no es tan fea. Por ti, nos diría Jesús, yo he bajado del cielo a la tierra. Por ti he nacido. Por ti he predicado el Evangelio. Por ti me he dejado clavar en la cruz. Por ti he sido sepultado. Por ti he resucitado. Por ti me he quedado en la Eucaristía. Por ti he enviado al Espíritu Santo. Por ti, por ti, por ti. Luego tú eres valioso para mí. Luego tu vida no es tan tonta, no es tan desdichada. Porque en tu vida me tienes a mí. A lo mejor nos cuesta aceptar eso. Que lo más valioso de nuestra vida no nos lo hemos dado nosotros. Lo hemos recibido. Lo hemos recibido del amor. El amor que nosotros tenemos que dar. Tenemos que amar, tenemos que amar, tenemos que amar. Y todos lo tenemos muy claro. Pero parece como que nosotros fuésemos los autores de ese amor. No está el origen de ese amor. Y no. En nosotros no está el origen del amor. Lo recibimos para darlo. Somos como las fuentes. Las fuentes manan agua, pero ellas no producen el agua que manan. Somos como el cazo, que recoge el agua y la da. O el caño, por el cual sale el agua, pero él no la produce. Y todas las fuentes son iguales. Esto es común a todas las fuentes del mundo. Tanto las que están en los palacios, como los que están en medio de la plaza del pueblo más chiquitín del mundo. Es decir, es igual tanto para los Ignacios, como para las Teresas, como para los Isidros. Entonces la humildad es eso también. Nos ayuda a permanecer, como pide Jesús, unido al que sí que de verdad es el autor, el origen, la fuente de ese amor. La fuente de la gracia. Para ahí, donde él nos ha puesto, cada uno, manar. Manar. Ya sea fundando una orden religiosa o reformándola, como San Ignacio y Santa Teresa. Conquistando para la fe un continente entero, como San Francisco Javier, los compañeros de canonización de San Isidro. O cargando todos los días con un azadón al hombro y teniendo que cubrir la cabeza con un sombrero para que no nos la queme el sol. Como San Isidro. La santidad es la humildad, ¿no? Y la humildad es la santidad. Y esta es una gran verdad, debemos decir. Una gran lección que nos da todos los años a una ciudad como Madrid. En fin. En fin. Como Madrid y como cualquier otra ciudad. Como cualquier porque hoy, en fin. No hay sitio donde no se haya instalado la soberbia. Es un mal de nuestro tiempo, ¿no? La soberbia. En Madrid decimos lo de Madrid al cielo, ¿no? Pues esto es verdad. Pero para nosotros es una verdad transformada de esta manera. De Madrid al cielo, pero al cielo, cielo. Y por el camino de la humildad. Es decir, el camino que recorrió San Isidro Labrador. El camino que recorrió el propio Jesús. Por el camino de la humildad vino a nosotros. Y no por otro camino nos va a llevar hasta él. ¿Vamos acá? ¡Gracias!